Música Chiclayana da el ejemplo de superación al decidir culminar sus estudios escolares. A sus 84 años de edad. En la siguiente nota vamos a conocer la historia de América Sánchez. ¿Quién es ella? Es una chiclayana que a sus 84 años de edad decidió matricularse para cursar el primer grado de primaria. ¿Sí? Como lo escuchas, su objetivo, aprender a leer y escribir. Qué bonita historia, vamos a ver. Mi nombre es América Sánchez de Estrada. A mis 84 años que tengo estoy en primer grado de primaria aprendiendo a leer y a escribir. Nunca es tarde para aprender, nos dice esta chiclayana de 84 años que decidió matricularse en el primer grado de primaria en el Centro de Educación Básica Alternativa del Distrito de Patapo, con el objetivo de leer y escribir. Se trata de América Sánchez, quien nos indica que su vida no fue fácil por ser analfabeta e incluso pasó muchos ratos de vergüenza. Por eso llega todos los días muy puntual a sus clases aprendiendo rápidamente lo que le enseñan sus maestros y no se milana a pesar de su edad. Ella cuenta que cuando se casó no sabía firmar, pero eso a su esposo no le importó y hasta la fecha siguen juntos con sus hijos y sus nietos. América en poco tiempo podrá terminar su primaria y secundaria sin ningún problema, lo que demuestra un verdadero ejemplo de superación. Gracias por ver el video.